Hola amigos de YouTube aquí su amigo MarioMega2002 con un nuevo video y de que se va a tratar este video Pues verán que estamos en el episodio 3 de Minecraft Mapa de Boy Esponja con Angelo Marafaka Angelo Marafaka Y yo lo que tal gente de YouTube sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video por parte de su amigo Angelo SuperMegle Y estamos en el episodio como ven número 3 de Mapa de Boy Esponja y como verán allá atrás Mira ven 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 apunta esto Verán allá atrás está todo destrozado y es que MarioMega es un exigente y pasamos ese nivel Pero por un accidente que dice que los papás de MarioMega lo trolearon Y no podemos repetir ese nivel porque ya está todo destrozado como ven está todo ahí volando Los papás trolls te trolean Bueno ya este vamos a oprimir esta ¿no? Al presente LUL LUL NO ENFUÉRATE NO ¿QUÉ? No 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 ya 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 no 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 pusta Ya 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 vamos para el último mundo o sea que tal vez este sea el episodio final Vamos a dormir antes que nada Tú lees esto como siempre Todavía no lees a ningún botón A ver dice a fin nos encargaremos de este ladrón Pues en esa ballena dejó un rastro y una nota dijo que llevaría la receta a los distritos industriales de fondo de bikini Hay que ir A todo el vino A todo el vino Jajaja 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 Y andale vamos allá Al último mundo ¿Tú? Sí ¿Y yo qué? ¿Sin armas o qué? ¿Tú tienes un arco y yo no tengo nada? Sí pero yo no tengo flechas ¿Es un pironodo? Jajaja A ver A ver Esto ya está más Extremadamente estúpidamente Difícil Dime Kaido Claro 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 Típico Típico ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Jajaja 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 Bueno gente el episodio número dos Que de hecho ni siquiera todo ni lo he subido Jajaja Está en mi canal Bueno Bueno ya estaría Entiendan más o menos la historia Y ya me caí otra vez Listo Bueno el episodio dos ya estaría subido Sólo que él lo quiere decir No espera ahí se iba a saltar Jajaja 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 Estás grabando Estás muteado Jajaja 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 ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Maldito 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 ¿Con qué sé? ¿Qué era esto? Pues yo creo que Ángel estaba loco o no sé qué le pasaba a ese Maldito 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 ¿Por qué estás rompiendo? ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay no! ¡Yolo! ¡Bien, llegué, llegué, llegué! ¡Sí, pero yo qué! ¡Yo qué! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué estás haciendo? A ver, tú salta. Eh, bueno, pero no hagas nada, no hagas ninguna tontería, ¿me escuchas? Sí. ¡Sí! Me lo dieron, eh. Yo lo... ¡No, Loli! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo? Bueno, tú salta, tú estás grabando. O eres tu turno. Yo mientras me quedo aquí... Viendo cómo te matas. Viendo cómo te matas. ¿Dónde estás? ¿Prefieres que salte yo y grabar, o tú saltas? No, yo... yo salto, a ver. A ver. Ahora ya no quieres entretenimiento. ¡Ni, no seas tranza! Así que chiste. ¿Quieres sacado este mapa, sí o no? Miren, así, hombre. Ándale. Incluso este mapa va a durar menos que el de Tropica la vida. Sí, de verdad. ¡No, espérate! ¡Chis, chis, chis, chis! ¿Por qué haces eso? No. Porque yo no. Porque solo sigo una vez y yo lo hago nunca. Nunca lo voy a hacer. ¿Y yo qué? ¿No me he teletransportado? Ah, no sé. Cuidado con esto. ¿Dónde estás? ¿Qué hay acá? Eh, mírame. A lo mejor aquí hay algo. Y no hay nada. No hay nada. ¡Eh! Es un raro, ¿no? Es un crack. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Sí, pero... ¿Ahora qué? No sé. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No crees que haya ya...? A ver. ¡Ah! ¡No! Ok, por aquí no es. Es por acá. El problema es que hay un Creeper DJ. No, ya no está el Creeper. Entonces vamos a pasar corriendo. Corre. ¡No! Sí, sí, sí. Yo me sacrifico. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. ¡YOLO! ¡Noooo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Mirad! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Noooo! 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 ¡Ayúdame, espérate! ¡Noooo! ¡Jajaja! ¡Espérame! ¡Uff! ¡Eh! ¿Qué haces? No sé. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Eja te lo merece! ¡No, no, 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 no! Sí, lo mereces. ¡Bien! Yo estoy en el último nivel. ¿Y yo qué? ¡Fui tu yoke! ¡Fui tu yoke! ¡Fui tu yoke! ¡Fui tu yoke! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Es en serio! ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Pues aquí! ¡Pues aquí! ¡Pues aquí! ¡Ey! ¡Llevamos para el jefe final! ¡Al fin! ¡Y mira todo lo que cruzamos! ¡Fícate en el minimapa! ¡No jodas! ¡Con la letra X! ¡No! ¡Sí! ¡Estoy un poco loco! ¿Cuál X? ¿Cuál X? ¿Eh? ¿Es un negro? ¿Es un negro volando? ¿No es un negro volando? ¿Es así en el libro? ¿En el libro? ¿Es qué? ¿De historia o de qué? No voy a la regla. ¡Ah! ¡Chan chan chan! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Súper esfera! ¡Bien HD! ¡Batalla final! ¡Oh! ¡Yo te tengo encantada! ¡Ey! ¿Y yo qué? ¡Ahí hay una! ¡Y me das la que no está encantada! ¡Jajaja! ¡Cara tu hora me quemo! ¡Jajaja! 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 ¡Batalla final! ¡Papárate! ¡Terminamos este mapa! ¡Pasa! ¡Jajaja! 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 Bueno, si quieres podemos bajar así. ¡Yolo! Andale! Te voy. Y asmína a quién nos vamos a enfrentar. Quien es el ladrón de las recetas de puerto. Es un winter. Un winter? ¿Eh? ¿Un winter? ¿Un winter? ¿En serio? No se me... Un winter. Pues tu dijiste eso. Cuidado, se me están guiando Pues a mi igual Ándale, ya, 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 ya Vamos, ya, vamos, ya, vamos ¿No es acá? Es acá, pero necesitamos vencer al Wither Al Wither ¿Estás listo? Espera, espera, yo lo pongo, yo lo pongo No, no, yo, yo, yo Ay, demasiado tarde Yo no, yo no No, no Espérate por morir 50 mil Espérate Vos, cabrón, ¿por qué me ofrece? Un Wither No jodas Prepárate, me quedamos a morir en un 2x3 Y yo, yo me voy a morir Necesitamos un arco Y flechas Mientras te matas yo, mejor busco aquí puentos Y yo me recupero Espérate, yo no tengo los corazones y ya No Te molaste Muerte Wither No, ¿por qué me tiré? No, no ¿Qué? 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 Me tiré de acá Ay, es un listo Y ahora tenemos que matarlo a puño Sí, así es, así soy de mafaca Así hiciste mapa Ni modo, soy ángel que esperabas Mira, tengo la espada de Damiante Damiante Diamante Damiante 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 ¿Dónde estás? No 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 Título del video El Wither más El Wither más El Wither más malapata del todo El Wither Mira, un esqueleto me va a comer suami El Wither más malapata del todo Mira, tengo una caña de azúcar, eh Y no tengo miedo de usarla Lul Digo, tengo una caña de pescar, ay Madre mía Luigi fue detonado por un Wither, Lul ¿Un Wither? No sé si le Wither de ahora No, ¿por qué? Es que te maté bien feo Fue detonado por un invierno Un Wither en inglés Hay un creeper, en serio O sea, creeper Con el Wither tú eres un poquito ña Joder Joder, chaval Es imposible Es que es imposible Y me caí Joder, no tengo flechas, lo que me faltaba ¿Dónde están las espadas? No sé, creo que no sé En serio Tengo una caña Pescal, no tengo miedo de usar ¿Dónde estás? Acá, ven acá Tengo una caña de pescal Y se recupera, mira Se regeneró la vida ¿Será malapata? Ay, en serio me caí ¿En serio me caí? ¿Es la neta? Sí, neta Lulululululululul Mario puede haber asesinado por un Wither Oye ¿Qué? ¿Crees que nos vayamos a tomar 40 años pasar esto? Sí ¿Por qué dices? ¡Madre mía! A ver, espérate, ¿qué dice, qué dice, qué dice? Primero vénselo, ésta es loco Suelta la nether, está aquí No es por nada, pero creo que ya valimos un poquito, Ñe Sí ¡Toma! ¡A puños! Yo le quite uno Ah, pero aún no Saca dos espadas Ahí sí, tomando Bueno, quizás no nos vamos a perder un dos por tres Ay, la mía aquí ¡YOLO! ¡Toma, toma! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está ¡No, no, no! ¡YOLO! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡YOLO! Bueno, está partiendo la face, ¿eh? Y ya me muerto ¿Y mi espada? Ahí está, tirado ¿En dónde? Por ahí No la veo ¿Por ahí dónde? Por ahí ¡Mira, el esqueleto nos está ayudando! ¡El esqueleto nos está ayudando! ¡Muérate! ¡Squeleto nos está ayudando! ¡Muérate! Es que se regenera Es una trampa Esqueleto, ayúdame, ¿no? Ya lo maté ¿ial? ¿No nos maten unos por tres? Si hubiera alguien que nos ayudara Imagínate esto en un jugador Toma, toma, muere, muere Maldito, ya le quite vida Ayúdame Miguel Miguel Ya voy, espera a ti Quiere comer Y se esta regenerando, es que se estrampa Es que si no, es que eso no Es que eso no gusta Ten un espada Joder, 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 joder Estamos regenerando Si, es que seria buena idea ponernos por sí Mientras a mi me persigue, tu lo mates Buena idea, no? Déjame acerco a ti para que lo mates YOLO No joder, no me hace caso No, pues que no te haga caso, que no te haga caso Mira Acabo ya tenemos mas o menos la peleada La peleada La pelea planeada Se mató bien gacho Ay no, no, no Miguel apurate Necesito un poquito de ayuda Miguel La espada, la espada coño No Ya te queda un ser de vida Soy pésima ni el Wither es la lata LOL Necesitamos un arco Si, pero ya hemos hecho demasiada trampa Madre mía Y se recupera Atácalo, no? Espera, 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 espera No hombre No, ah ya valió No Ven acá, ven acá donde estoy Mira, ven, 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 ven No, pues ya de aquí a que llegue ya me mataron ¿Para qué? Tú mismo te matas No Muere, maldito Wither Bien Ahora va contra ti, no? Por eso creo No, sigue contra mí No, por qué? Porque yo no Es que se regenera Es que sí Ya sé que puse un poco difícil esto, no crees? Eh, no, por si esto es un poco difícil Ay, ¿en serio? Me va a matar un zombie Toma, 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 toma Necesitamos equiparnos Porque así no vamos a poder O sea, es como una recomendación ¿Qué? ¿YOLO? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? A ver, saca una mesa de encantamientos Ay, sí, cómo no Saca por lo menos un Un equipamiento, a ver Mira, se me cayó una espada Ah, no A ver Dios, pero que Dios Me da tiempo de nada Ni siquiera me da tiempo de respirar El morro, ayúdame Miguel Miguel, cuida mis cosas Yo voy a soltar un arco y flechas Úsala sabiamente No, 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 no Ah, ya destrozó, ya destrozó El escenario No Dame algo, dame algo, dame algo Ya tengo Típico Muérete, es que, es que se regenera Es que es mi papo Madre mía El amor hermoso ¿Dónde estás? A ver, préstame el arco Si No jodas, no jodas, no jodas Ay me tomó No Es en serio, es en serio Sí, es en serio A ver, préstame un arco Ah, sí, ¿no? Sí ¿Yo qué? Ten, ten, ten No, espérate, espérate Ten, 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 a ver Deja, busco algo para ti Ay, espérate ¿Qué? ¿Es algo? ¿Y la armadura? Espérate Ahorita te busco armadura Madre mía, chaval Ya se lo está haciendo de noche, ¿eh? No es por nada En Minecraft Aquí todavía son las 4.16 Ay, Dios ¿Por qué? Porque yo lo Muérete No puede ser que no te mueras Eso es trampa No necesito una ayudita No crees Te caíste, ¿en serio? Sí ¿Me lo estás contando, en serio? Sí O sea, ¿neta? Es que sí se regenera El muy mara, faka ¿Esta o no? Dios Mira, aquí está tu espada Aquí está tu espada Es que... Es que... Es que nada Tiene el portal No, mira Iba a usar el ¿Qué? El arco Pero me mató El muy... ¿Lul? Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, 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 aguanta, aguanta Tengo espada de madera, ¿eh? No tengo miedo No, hombre Pues si se hace de noche Van a aparecer bichos aquí Pa' aburrir ¿Dónde estás? ¿Aca? Todavía todavía vamos a estar ¿Qué? 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 ¡Lul! ¡Lul! ¿Te van a matar? Ok, ya está en la espada Ángel Pero no sé por qué ¡Lul! ¡Ven, ven, ven! ¿Qui? A ver, ahorita, a ver, esperen, doble, llamada, no espero, ¿Y ágil? ¡Ya mami! ¡Lul! ¡Lul, lul, lul! Oye, ¿qué pasó? No sé qué pasa... ¡No, yo no me fui! A ver... A ver... Ahorita volv... Ok, ya volvimos y hubo un error de Skype porque... ¡Joder! ¿Eh? ¿Y el Wither? No sé... ¿Se escapó? ¡Míralo! ¿Después de que nos torturó? Se escapó... ¡Ah! ¡Míralo! ¡Ven! ¡Vamos a terminar esto ya de una buena vez! Estoy... Estoy... ¡Hasta donde no sabes! Y... ¡Tremas otra vez! No, estoy acá... Ah, pensé... Ah, pensé... Ah, no se fue Rodrigo... Es que Rodrigo me anda enviando videollamadas y pero... Sí... Yo lo acepté y interrumpió esto... Déjate caer... Y... Mira, me lo están enviando otra vez... Me lo están enviando otra vez... Recházala... Recházala... Sí, ya lo rechazé... ¡Lulú! ¡Yolú! ¡Yolú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Te mato bien chido! ¡Ay, Dios! Son unos loquillos... A ver, déjate de teletransporte... Miriel... Sí... A ver... Fin... Receta secreta... ¡Lulú! Mira, 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 mira... ¡Nee! ¡No rompas nada! ¿Qué vas a hacer? Pues de eso... Fin... No, pero a los letreros... Ey, sí, ya estás recuperando la receta secreta... Gracias por jugar... Y sí... Es todo... Final feo... ¡Lul! Sí... Y pues bueno, aquí es donde se termina el mapa... Y bueno, en mi canal está el episodio final... Que es este... ¡Lul! Y bueno... Esto ha sido el video de hoy... Suscríbanse... Denle me gusta al video... Comenten... Compártanlo por Facebook y Twitter... En Hotmail si se puede... ¡Se puede! Y... Nunca aceptes una videollamada de Rodrigo... Ok, no... ¡Lul! No, no, no... Sí, acéptenlo... Pero... Tampoco... Hay que exagerarlo... ¡Lul! Vamos a destrozar el mapa... Ponja... Bueno... Esto ha sido todo... Adiós... ¡Chao! ¡Chao!